De aniversario se encuentra este viernes 13 de mayo Motocentro Suzuki. Ya son 29 años los que Suzuki ha estado al servicio de los barranqueños y del Magdalena Medio, generando confianza y fidelidad en sus clientes, brindando un servicio de calidad, garantía y experiencia, posicionándola como la distribuidora de preferencia. Vamos a estar celebrando el cumpleaños número 29 de este punto autorizado acá en Barranca Bermeja, único punto que tenemos autorizado de repuestos, taller y aquí el almacén para entrega de motocicletas. Vamos a tener grandes sorpresas, descuentos, obsequios, motos fáciles para entregar, tenemos estilos nuevos que nos están llegando, así que pueden acercarse para que puedan ver todos estos nuevos estilos. Vamos a estar de 7 y media a 12 y de 2 a 6, de Isla que es el día sábado de 8 a 1. Estos 29 años se celebrarán con espectaculares regalos, descuentos y premios para sus clientes. Tenemos disponible referencia desde motocilindraje 115, tenemos en el momento un gran concurso por compra de la motocicleta AX4, y AX4 Evolution puede estarse ganando un carro Suzuki, el primer puesto, segundo puesto, una moto AX4 Evolution, o un viaje para dos personas a destino nacional. Esperamos a todas las personas aquí para que vengan, se acerquen, conozcan todos los nuevos modelos que tenemos, los cilindrajes, tienen como facilidad de créditos, créditos solo con la cédula, preaprobados en 15 minutos, sin iniciar el 5 deudor, súper fácil. También estamos manejando un plan de retoma para todas esas personas que de pronto tienen motocicletas antiguas, y quieren renovarlas, quieren cambiarlas, también se las estamos recibiendo. No importa la marca que sea, se les recibe en parte de pago. Cabe resaltar que para esta fecha especial, Motocentro Suzuki se ha preparado con nuevas referencias de motocicletas para entrega inmediata y con facilidades de pago. Asimismo, para este día, estará el concurso por compra de motocicletas AX4 Evolution.